Estamos en la serie de Kingdom, la serie del Reino, y hoy en esta serie les quiero traer algo interesante, unas llaves. ¿Cuántos de nosotros tenemos mazos de llave o una sola llave? Los conserjes de Nueva York yo me acuerdo que usaban un montón de llaves, y yo digo ¿cómo se puede acordar a él cuál es la llave para tal y cuál es la llave para... es bien difícil. Yo pues las marqué las mías, si te das cuenta, les puse colores, porque a mí me gustan los colores para, inclusive para las prédicas, para resaltar qué debo acordarme y qué no. Pero aunque le puse a estas llaves, les puse colores y a un nombre se me olvida, no sé cuál es cuál. Cuando voy a abrir, anda, ¿será la amarilla o será la verde? Nos pasa a todos, nos pasa a todos, creo, ¿no? O ¿cuántos se han encontrado una llave vieja en la casa y no saben para qué es esa llave? Pero yo la hice para algo, no me acuerdo para qué es. Sí, a mí me pasa, y todavía tengo una ahí que no me acuerdo para qué, de pronto era de la otra casa, gloria a Dios. Pero déjame decirte algo, así son las cosas del reino. Muchas veces Dios nos entrega llaves especiales a los creyentes, llaves especiales a nosotros para que podamos utilizarlas bien para el reino de los cielos y no las utilizamos. ¿Y por qué no las utilizamos? Porque no sabemos cuál es la llave y no las entendemos y si no las entendemos no actuamos como debe de ser ni como quiere el Señor que se haga. Pero Jesús dijo en sus escrituras y dijo, ¿sabes qué? Les voy a dar unas llaves. Se la dijo a Pedro, más adelante les voy a explicar esto. Les explico que todas las naciones del reino contienen principios y las leyes inherentes que deben de ser adheridas a cada ciudadano en la orden para que los ciudadanos puedan beneficiarse de esos privilegios como ciudadanos del cielo. Nosotros somos ciudadanos del cielo, ¿correcto? Nosotros nos hemos colocado lo que Dios dijo que éramos. Somos pueblo injertado de Él y como pueblo injertado somos parte del reino de los cielos. Estas leyes y principios son llamados por Jesús las llaves del reino. O sea, acá hay leyes, hay estatutos y si tú eres colombiana, venezolana, del pueblo que eras, no importa, tú en la escuela te hacen aprender las leyes del país. Sí, y cuando vas aquí también te hacen para ser ciudadano que aprendas leyes. No solamente son para los abogados, nosotros queremos saber también cuáles son nuestras leyes para poder defendernos cuando nos atacan o hacen cosas en contra de nosotros. Nosotros como ciudadanos del cielo, Dios nos ha entregado llaves importantes para poder saberlas manejar. Pero si tú no sabes, como le pasó o me pasa a veces aquí, tú no sabes cuál es la llave que va a abrir esto, no estás haciendo nada. Si tú no sabes cuál es la llave para esto, no haces nada. Tú tienes que saber aprender la llave que abre el éxito, la llave que te abre una victoria, la llave que te abre lo que otro no puede abrir. Y nosotros como ciudadanos del cielo, Dios nos da esas perlas, nos da esos secretos para que nosotros podamos abrir lo que otro no abre. Eso no se puede, pero para ti y para mí sí se puede. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos, tenemos privilegios, pero para esos privilegios tenemos que cumplir principios y esos principios son las llaves que Jesús nos entregó cuando trajo nuevamente el reino de los cielos aquí en la tierra. Él vino a traer el reino, pero con el reino vino a traer principios, vino a traer estas llaves para decir ahora te la entrego a ti. Y en tres años que estuvo, él trató de educar aún a sus más allegados para que pudieran vivir bajo eso. Si tú no entiendes las escrituras, es como la llave que está perdida vieja en tu casa que no sabes para dónde es. Si tú no la lees, no la estudias, no sabes los principios del reino que Dios quiere manifestarte a ti. Por eso nosotros muchas veces vivimos en desgracia, vivimos en maltratos, vivimos en problemas y ¿sabes por qué vivimos así? Porque no sabemos utilizar las llaves que Dios nos ha entregado. Las tenemos por ahí, pero sin utilizar. El conocimiento de la palabra de Dios es importante, pero insuficiente, pero por sí mismo, para vivir como un efectivo creyente del cielo. Esto es porque la mayoría de los creyentes carecen de una actitud apropiada de reino. No nos comportamos como hijos del reino, no nos comportamos con eso que decimos que somos embajadores del reino. Muchas veces queremos imitar a lo del mundo cuando nosotros tenemos el privilegio de estar más allá de cualquiera, como ciudadanos del reino que somos. La vida del reino es realmente acerca de restaurar la autoridad de Dios en la tierra y aprendiendo a cómo vivir y funcionar sobre esa autoridad. Tenemos que aprender, porque si no aprendemos, por ahí vamos haciendo tumbos y tumbos y tumbos. Cuando Dios quiere que tú seas exitoso, cuando Dios quiere que tú tengas todo, pero si tú no sabes aprovecharla, tienes la llave perdida, mi hermano. Tienes la llave perdida. El reino de los cielos es el deseo de Dios y el propósito para nosotros. Por eso Jesús nos dijo estas palabras a su pueblo. Y nosotros como pueblo de Jesús, nosotros como pueblo de Dios, ese pueblo injertado, lo recibimos como ciudadanos del cielo, estas palabras. Están en Lucas capítulo 12, verso 32. Dice así, No teméis manada pequeña, porque vuestro Padre les ha placido darnos el reino. Amén, amén. Wow, yo le daría un aplauso al rey. Él nos entregó el reino. Eso es maravilloso, eso es extraordinario. Él, estando en su trono, se fijó en nosotros para decir, yo quiero traerte el reino, yo quiero que tú seas parte de ese reino, yo quiero que tú vivas, vivas alegre, vivas feliz. No, me falta la paz, es que no tengo paz, pastor. Es que no me da paz. Depende de ti, hermano. Si tú vives con los principios del reino, déjame decirte, vas a vivir en paz permanentemente. Porque Él te dijo cuando llegó, la paz, os dejo la paz. No estoy contrario. ¿Por qué dijo eso? Porque Él es paz, Él es el príncipe de la paz. Ese es nuestro Dios grande y poderoso. Nuestro Padre, el Rey del cielo, nos ha dado ese reino a nosotros mediante Jesús. Él tenía que hacer algo y nos trajo Jesús con todo principio, llave y demás para poder que podamos vivir en el cielo tranquilo, aquí en la tierra. Fue su propósito principal para venir a la tierra, traer el reino de los cielos. Su predicación, les he dicho varias veces, su predicación no estaba cuál es la fe, su predicación no estaba cuál es, vamos a sacar demonios, su predicación no estaba, aunque sacó demonios, su predicación no estaba basada en nada de eso que hoy día se habla. Su predicación única y exclusivamente, y les puedo dar más de 20 versículos que hablaba del reino de los cielos. Esa fue su predicación. El Padre nuestro nos dice, venganos a tu reino. El reino es como aquella semilla, el reino es como aquel hombre que sembró, el reino es, Él nada más hablaba de eso. Porque el reino es sencillo, el reino no es un problema. La Biblia en sí, los principios que nos tiene, no es complicado. Nosotros complicamos la historia, nosotros complicamos lo que es fácil. ¿Y por qué? Porque lo hacemos así, porque el enemigo se encarga de que tú te alejes de los principios, que tú no tengas esas llaves que te van a dar la revelación, que te van a entregar. Abrir cosas que otros no abren. El reino. Entonces, tengo unas preguntas aquí que no quiero que tú las contestes frente a mí ahora. Quiero que las reflexiones en tu casa, las pienses durante la semana para que puedas entender cómo vivir en el reino. Una de las preguntas es, ¿pero cómo nos apropiamos nosotros nuestros derechos del reino? ¿Cómo? Es una buena pregunta. ¿Cómo entramos nosotros en el disfrute de nuestros beneficios y privilegios? ¿Cómo podemos entrar a esos disfrutes de privilegios? Si eso nada más es para acá, eso es para hablar, pastor. Pero pregúntate a ti mismo, ¿lo estás disfrutando? ¿Estás disfrutando vivir el reino? ¿O simplemente estás disfrutando momentos de vivir en el reino? No, Dios no quiere momentos. Dios quiere que disfrutes permanentemente en el reino de los cielos para que puedas vivir una vida feliz, contenta, alegre. Y aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades, porque la palabra dice también que en el mundo tendremos problemas. Pero yo he vencido y Él lo venció los problemas. Venció las dificultades y por toda dificultad, por todo problema, hay una respuesta, hay algo. Y es una llave que Dios te entrega. ¿Cómo entramos? ¿Qué son las llaves para vivir efectivamente en el reino? ¿Qué son esas llaves? Por eso el título del mensaje de hoy lo he titulado Las llaves del reino. Un día vino Jesucristo a su círculo interior, a sus más íntimos, a sus apóstoles. Porque Él tenía muchos seguidores, tenía muchos. Pero Él le dijo estas palabras a sus más íntimos. Como hoy nos las trae a esta casa para decirnos porque tú y yo, Él, nos considera íntimos de Él. Porque somos sus hijos. Y los hijos son íntimos con los padres. Yo no sé si aquí los hay. Y si no, comienza a ser íntimo con tu papi. Porque Él lo quiere. Dice la palabra en Mateo capítulo 16, 13 al 19. Bien, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, una región bien interesante, yo estuve ahí, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él le preguntaba a los discípulos, ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? A mí me extraña estas preguntas que las haga Jesús. Ellos dijeron, porque Él estaba probando a ver qué habían aprendido con Él. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, X. Otros, Elías, X. Otros, Jeremías, X. Algunos, los profetas. Ellos contestaron los que les salía del corazón. Pero cuando tú te metes y contestas, no importa lo que salga, simplemente contesta, porque estás viviendo en el reino, vas a dar una respuesta correcta. Ellos dijeron, perdón, y Él les dijo a vosotros quienes decís que yo soy, o que soy yo. Respondió entonces Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. O sea, Pedro sin pensarlo, Pedro sin meditarlo, Pedro que era un hombre de pronto que no era letrado, no era estudiado, el hombre estaba criado en el campo y lo que era, era pescador. Por conocimiento no tenía. Sin embargo, Pedro contestó sin pensar, tú, 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 eres el Cristo, Hijo del Dios viviente. Y eso, esa palabra nada más estaba dada para el Mesías que iba de venir o tenía que venir. ¿Cómo Pedro pudo contestar así? Porque déjame decirte que muchas veces nosotros contestamos sin pensar. No sé si a ti te pasa, pero cuando tú contestas sin pensar y estás metido en el reino, vas a contestar palabra de sabiduría, vas a contestar palabra de bendición, vas a contestar. Déjame decirte algo, muchas veces me hacen preguntas, que digo, Señor, sóplame. Sóplame, yo no soy Dios. Señor, sóplame. Y déjame decirte algo, que cuando Dios te habla, realmente lo que viene es palabra de sabiduría. Y Pedro, aunque no tenía el conocimiento, pudo descubrir lo que los otros que contestaron que si era Elías, que si era Jeremías, que si era Juan el Bautista. No, él, Pedro, dijo, tú eres el Hijo de Dios viviente. Él sí tenía la revelación. Por eso se ganó un premio. Pedro, dice el versículo 17, respondió Simón, Pedro, tú eres el Hijo de Dios viviente. Entonces, el 17 dice, entonces le respondió Jesús, porque se ganó el premio. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando Dios revela, Dios habla. Y cuando Dios habla, habla palabra de poder, habla palabra de bendición. A Pedro, Dios le habló palabra de bendición. El mismo Jesús le dijo, entonces, y el 18 dice, y yo también te digo, tú eres Pedro. Ahí mismo le vino la revelación a Jesús, ya nomás te vas a llamar Simón. ¿A quién se llama Simón aquí? Gloria a Dios. Ahora te vas a llamar Pedro. Le cambió el nombre, él era especialista en cambiar los nombres. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y esta palabra se presta a muchas confusiones de interpretación. Pero él está hablándole a Pedro que va a edificar su edificio, que es la iglesia. Y a ti te daré, aquí viene la revelación, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, Pedro. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Porque tú y yo somos prototipo de Pedro. Tú y yo somos prototipo de el Señor entregó, depositó como pueblo injertado del Señor esas llaves. Esas llaves que por tres años se las entregó, les hablaba a sus discípulos, les explicaba, les decía cómo hacerlas y ellos nada más observaban cómo lo hacía. Pero él dijo, no solamente los voy a hacer, yo les voy a revelar los secretos. Cómo abrir una cerradura. A mí me llama la atención aquí el profeta William que en la vigilia nos explicaba de que había un cerrojo que la mamá cerró la llave, perdón, un candado grande y la mamá cerró y no se dio cuenta y la llave se quedó adentro y no había manera cómo abrirla porque otra llave no lo va a abrir, un candado. Pero él hizo algo interesante, no tenemos la llave, no sabemos cómo, a esa hora en Bogotá no hay cerradura, pero él aplicó algo interesante, aplicó algo que Dios nos entregó a nosotros una llave, una llave maestra celestial para abrir lo que normalmente no se abre, abrió con la llave celestial y la en la cerradura se abrió aunque después no podía abrirse pero esa noche se abrió y sabes por qué, porque cuando nosotros aplicamos las llaves que Dios te regala, que te entrega así como se la entregó a Pedro nosotros somos ese pueblo para poder seguir continuar la obra de nuestro Dios que por tres años les hablaba y no le entendían algunos las llaves del reino son llaves interesantes y no las sabemos utilizar, no es tu conocimiento, no es saber manejar negocios, no es saber manejar la mente de la gente para convencerla, eso lo hacemos en el hombre porque Dios nos da dones especiales para eso, el don de la palabra, de convencimiento pero déjame decirte algo, eso va más allá de los dones normales, cuando Dios te regala una llave abre lo que otro no abre y cierra lo que otro no cierra, te da autoridad del reino de los cielos, en la fe judía los títulos como Cristo hijo de Dios vivo fueron revelados exclusivamente para el Mesías, al Mesías que ellos esperaban nada más se le decía este es Cristo este es el hijo de Dios viviente, por eso cuando Pedro le contestó le contestó con la autoridad del reino de decir tú eres el Mesías no es el que están esperando ellos eres tú el Mesías cuando nosotros entendemos como cristiano todo el legado que él nos entrega podemos decir ya nuestro Mesías vino murió y resucitó y nos entregó algo interesante llaves del reino gloria a Dios Jesús le dice a Pedro que él no llegó en el conocimiento por su propia comprensión fue dado a él por revelación sobrenatural Dios te entrega revelaciones sobrenaturales para poder hacer cosas que otros no hace entonces Jesús dice sobre la roca confesión de fe de Pedro él edificará su iglesia y ahorita le voy a hablar de iglesia la palabra griega para la iglesia es eclesia una palabra que es malentendida mucho y por ese malentendimiento de la palabra hacen tantas locuras y dicen tantas locuras porque mi pueblo parece por falta de conocimiento porque es traducido así la iglesia o sea eclesia la iglesia la mayoría de las personas creen que eclesia es una palabra religiosa y déjame decirte algo que te voy a sacar de lo que toda la vida has entendido y has creído iglesia no es una palabra religiosa cuando te digan a que iglesia vas que religioso eres están equivocados la palabra iglesia no traduce eso no es eclesia es un término gubernamental para que lo escuches es un término gubernamental y significa literalmente llamados afuera y fue utilizado por los griegos para referirse al senado o a otros grupos políticos escogidos como democracia porque el que inventó la democracia fueron los griegos y fue usada por todos los rebeldes de la época que no querían más el yugo de aquellos reyes corruptos aquellos reyes que coniendo la autoridad hacían lo que les daba la gana esos reyes que ya la gente no quería entonces querían descubrir nuevo mundo nos descubrieron a nosotros verdad desde aquí hasta allá abajo pero ellos querían manejar una vida diferente manejaron la de los griegos la política de los diegos de democracia para no tener rey y así lo hicieron por eso por eso el final de la enseñanza del domingo pasado que no se habló se los puedo decir ahora todos los reyes todos los gobiernos de la tierra han fracasado todos los gobiernos como el feudalismo que fue el primero que existió era tierras tener tierra terrateniente entre más tierra tenía más poder tenías hasta tener suficiente tierra para poderte hacer un rey y teniendo el reinado hacer lo que te da la gana al final fallaba vino el comunismo vino la dictadura la dictadura al final de un hombre que no tiene a Cristo termina mal termina haciendo con el poder lo que le da la gana y haciendo con el poder lo que le da la gana falla maltrata daña vino el comunismo que es otro tipo de dictadura que aunque no funciona de la manera de una sola persona maneja para el pueblo y por el pueblo al final de cuentas manejan otra clase de dictadura el socialismo que al final lo mismo una hija del comunismo que ni los que lo inventaron pudieron manejarlo falló los griegos a través de Platón organizaron la democracia y ni ellos mismos pudieron utilizarla pero cuando vino el imperio romano y este hombre si se la sabía toda el dijo yo voy a organizar tener monarquía y diplomacia monarquía y tener también este tipo de gobierno no junto entonces creó el senado de Roma creó el senado de Roma que eran hombres con el poder y con el pensamiento del rey para poder ejercer leyes y ayudar al rey a establecerlas mediante democracia aparente entonces unió dos cosas estos hombres por eso fueron 700 años de imperio aún Jesucristo nació ahí en un imperio romano y siguieron imperio y aunque habían reyes en la tierra todavía ya tenían poder sobre los reyes eran elegidos supuestamente por Dios a través de una persona que tenía que orarlos tenían poder de reino con gobierno eso desapareció pero sigamos por acá no es eclesia es un término gubernamental significa literalmente llamados afuera y fue utilizado por los griegos como les decía ahorita son grupos políticos el griego inventaron el concepto de democracia pero nunca la aplicaron realmente pero cuando los romanos lo hicieron si pudieron aplicarla como les expliqué anteriormente el imperio romano el senado se hacía llamar el senado para que lo entiendan se hacía llamar eclesia o sea el senado era la eclesia vas entendiendo jesús cuando trajo el reino de los cielos entonces estableció el reino y colocó a la eclesia como parte del senado del cielo aquí en la tierra que eres tú y yo la iglesia de cristo no es religiosidad es palabra de gobierno tú eres un gobernador tú eres un embajador del reino de los cielos y como embajador del reino de los cielos tienes que entender que tienes el poder delegado con las llaves del reino para poder hacer lo que Dios quiere que haga el senado en esa época era una persona enérgica una persona con poder nosotros estamos llamados a ser como ese senado enérgica con poder pero si eres cristiano ay no ese es cristiano no es que te quedes con todo lo que te diga es que tengas energía para contestar y para poder decirle a la gente yo soy cristiano por eso en el bautizo cuando tú dices públicamente soy cristiano estás delegado estás diciendo yo soy de la iglesia de cristo yo soy del senado de cristo yo soy esa iglesia me lo entiendes tienes que sentirte orgulloso de lo que eres pero con energía con poder no como que esos son por ahí no es por ahí eres enérgico eres fuerte no esconder la palabra de dios no es que en el trabajo no puedo hablar de cristo que te importa que la gente diga que no puedes hablar tú tienes que hablar porque él te respaldará él te hará porque como delegado del reino como parte del reino tienes más y tienes que creerte lo que eres eres más allá de cualquiera por eso Jesús cuando hablaba hablaba en parábola porque habían dos cosas que pasaban aquí Jesús decía ven acá yo a ustedes les revelo mis secretos pero a ellos no se los voy a revelar aquellos que están allá simplemente les voy a hablar en parábola para que el que tenga oídos para oír oiga la palabra de dios por eso tenemos que estar muy apercibido de que cada palabra que él nos delegó nos entregó tenemos que entenderla como palabra gubernamental del reino para poderla transmitir los evangelios son palabras gubernamental para poderla transmitir a la tierra y a darla a la gente porque él decía que de la misma manera que César manejaba a sus senadores así mismo nosotros como iglesia de Cristo Jesús nos entregó esa delegación de ser senadores de Cristo el rey o palabra eclesia eclesiastía hay palabras interesantes que abren hay palabras interesantes que cierran y Dios nos las entregó dice que nos entregó una información secreta de gobernante Mateo 16 19 nos dice así y te daré las llaves del cielo y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo eso es palabra de poder esa es palabra fuerte que Dios te lo está entregando Pedro nosotros somos esos discípulos amados de nuestro Señor aquellos que conocemos la palabra de Dios y teniendo y conociendo la palabra de Dios nosotros podemos ejercer el poder la autoridad del reino aquí en la tierra no te dejes no te dejes Dios tiene para ti esas llaves del reino como ciudadanos del reino nosotros estamos ya en el reino y tenemos y necesitamos estar con las llaves utilizarlas saberlas utilizar lo que nosotros necesitamos es a Jesús que nos muestre lo que de pronto no has conocido hoy no dejes esa llave perdida por ahí está extraviada esas son las escrituras que Dios te ha entregado para que las leas las instruyas el conocimiento te llegue y puedas ejercerlo de una manera sacerdotal entonces el título que yo puse a este a este pedazo de acá se llama el conocimiento de los secretos y esto me gusta no te gustan los secretos no es chisme es el conocimiento de los secretos la clave para que lleves eso esas llaves perdón esos secretos están en las llaves tú no puedes abrir una cerradura si no conoces las llaves como abrirla por eso en Lucas 8.10 nos dice así y dijo a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios pero a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan así es viendo no ven cuánta gente ven y no ven están viendo el milagro y no lo entienden cuánta gente están escuchando y no entienden ¿sabes por qué? porque nada más está dado esos secretos para que los buscan está dado esos secretos para que los buscan y el que tengan cómo entenderlo un secreto es algo que usted no sabe especialmente si alguien más lo hace y tú no los milagros caen en esa categoría de secreto ¿por qué caen en esas categorías de secreto los milagros? porque tú dices milagro es un milagro pero ¿cómo lo hizo? ¿cómo hizo el milagro? ¿cómo se dio el milagro? con una llave que Dios te regaló y si sabes utilizarla él durante todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra él hacia milagro y el profeta el día de la vigilia nos hablaba que el mismo Juan Bautista falló vaya pregúntele si es el hijo si es verdaderamente el hombre el hijo de Dios y él no contestó ¿y sabes por qué no contestó? simplemente porque le dijo sanó enfermo el cojo caminó el ciego vio el que no oía vio ahí estaba la respuesta para el que tenga oído que entienda si me entiende él no le contestó porque él sabía que él tenía que saber si vivía en el reino ¿quién era el hijo de Dios? viviente como lo entendió Pedro ¿lo entiendes tú ahora? cuando tú entiendes este principio que Dios nos entregó vas a entender cómo hacer un milagro si Dios te regaló esa llave a través del Espíritu Santo de Dios no tienes que buscarlo allá acá y vamos a la cruzada de milagro y vamos a la cruzada de tal cuando Dios te ha entregado el poder para poder hacer lo que Dios tiene la llave para poder abrir y crear un milagro un milagro un milagro mi hermano querido es algo un acontecimiento que va contra todas las leyes de la naturaleza humana ese es un milagro por eso cuando Jesús dormía en la barca y estaba el mar revolucionado y los discípulos pero despierta no ronque mira que está la cosa está grave él se levantó y dijo cálmate mar así tranquilo sin desesperación vamos para el hospital vamos ahí está mal eso es lo que primero hacemos nosotros pero no buscamos una llave cuando tú buscas la llave antes de ir a cualquier cosa física vas a lo sobrenatural y vas a abrir una puerta que dice está sana y se sanó por eso hemos visto milagros todos estos días por eso hemos visto los testimonios todos estos días que aunque llegan al hospital y hay operación dice el señor no porque yo te estoy entregando la llave para que puedas abrir señor yo no sé lo que tú estás entendiendo por eso el hombre caminó sobre las aguas y Pedro que quería ser como Jesús siempre hay alguien que quiere ser el Pedro quería ser como Jesús y él dijo yo también camino y cuando comenzó a caminar se hundió mientras estaba en el conocimiento sobrenatural de nuestro señor Jesús el que pudo caminar porque cuando tú le metes al conocimiento le metes esta aún la razón algo perdiste cuando tú crees crees como un niño como dice la palabra cuando tú crees tienes que creer que la realidad es en fe está sano por eso Jesús cuando sanaba enfermo tiene fe está sana tiene fe está sana si no hay fe no hay sanidad primero está en nosotros creer la autoridad y la llave que Dios te está entregando si no no hay nada que pase dice la palabra en Juan 14 12 al 14 de cierto de cierto os digo que el que en mí cree las obras que yo hago él hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre ahí estaba despidiéndose Jesús él duró tres años instruyéndolo y aunque había más él cogía a sus a sus doce íntimos y les hablaba más cosas que a cualquiera les hablaba la verdad no en parábola en parábola a los otros y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo tremendo y todo lo que pidieras a dónde y todo lo que pidieras al Padre en dónde esa palabra en mi nombre eso me llama mucho la atención y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado al Hijo ¿sabes por qué? en mi nombre porque la palabra Jesús tiene un poder para abrir una llave y un cerrajo que no lo abre otro la palabra Jesús tiene poder cuando tú dices Jesús hay poder para romper para abrir lo que otro no rompe siempre clama Jesús y una llave que Dios te entrega para poder verdaderamente hacer lo que otro y entonces en la palabra revelada está la instrucción lo que tienes que buscarla para que la puedas encontrar lo haré que el Padre sea glorificado en el Hijo esto es poderoso yo no sé si estás entendiendo esta perla pero es una perla maravillosa la que Dios nos entrega si algo pidieras termina el verso en mi nombre en mi nombre en mi nombre yo lo haré wow señores poderosos la iglesia de Jesús que no incluye iba a hacer las mismas cosas que él hacía y más porque él cuando se fue le dejó al Senado tú y yo la iglesia la iglesia del Señor nos dejó la autoridad del reino del Espíritu Santo de Dios para que pudiéramos hacer cosas mayores que él no había hecho durante los tres años y de hecho ha pasado he visto milagros tremendos y no es por un hombre es por la unción que Dios ha entregado por la presencia y el tener fe para creer que se hará pero lo quiero hoy porque es que yo soy desesperado pastor es hoy no mañana es en el tiempo de Dios es cuando Dios diga y déjame decirte que cuando miras hacia atrás Dios tenía razón tenía que pasar esta historia todo está escrito en la palabra acuerda cuando le dije iba y regresó otra vez para después y otra vez déjame decirte todo está escrito no es en tu tiempo cronos es en el tiempo de Dios que Dios quiere que se hagan las cosas pero el milagro está hecho la llave está dada úsala y verás la gloria de Dios fíjate algo interesante de este milagro Mateo capítulo 14 16 al 21 nos dice Jesús le dijo no tienen necesidad de irse darle vosotros de comer ¿sabes por qué? porque en esta historia había algo interesante que estaba pasando el hombre se ha puesto a predicar si yo predico más de 45 minutos se me duerme ¿verdad? si yo predico no pastor es que yo tengo otras obligaciones y después de las dos y media ya me quedan dos minutos 45 segundos gloria a Dios gloria a Dios porque aquí manejamos el crono él no manejaba él predicó y predicó y predicó tanto predicó que ya tenían hambre y vinieron aquellos y le dijeron ven acá que hacemos con toda esta gente que tienen hambre que vamos a hacer pero Jesús tenía otra idea diferente a la de ellos él les quería regalar otra llave en ese momento y él le dijo ¿sabes qué? no tienen que ir lejos no tienen que hacer nada aquí hay cuatro panes y cuatro cosas y lo interesante de esto es que él le dijo tráemelos acá entonces tráemelos acá significa un miércoles va a pasar como Elías Elías le dijo a la mujer que nada más tenía el pedacito de carne el pedacito de pan y de harina y esto y le dijo Elías ¿sabes qué? dámela para yo comérmela oye ¿cómo? podían decir que era egoísta el hombre ¿verdad? sí pero todo tenía un principio todo tenía algo y si le decimos en el mundo todo tenía una moraleja algo quería enseñar Elías y algo quería enseñar Jesús cuando dijo tráemelo acá se lo voy a comer el man ¿y nosotros qué? ahí hay cuatro mil personas ¿qué va a pasar? Jesús hacía esas cosas se lo va a comer no él lo que quería era darles una llave del reino y cuando la utilizó en el momento que dijo levantó los panes y le lanzó una oración gracias Señor gracias parte y dice la palabra partió y se lo entregó y en el momento que se lo entregaba la bendición seguía seguía porque ellos repartían repartían y se multiplicaron los panes se multiplicaron porque cuando tú das Dios multiplica aunque no tengas como la viuda Dios multiplica por eso Dios sabe que cuando uno tiene el poder de las llaves de la oración hay bendición Dios nos entrega esas llaves y déjame decirte cuántas veces pensamos en la Navidad tengo plata para regalarle a mi hijo a mi hija tengo cuatro tengo cinco tengo seis sobrinos tengo amigos pensamos en todo pero esto pensamos gracias a mi señora se le ocurrió esta historia la casa del rey pensamos en el que cumpleaños no verdad pensamos en nuestros hijos gloria a Dios está bien pero pensamos en el que trajo el favor del mundo pensamos en su casa para que no pase trabajo gloria al Señor eso es lo que pasa nosotros ponemos el reino de Dios y su justicia primero y todo llega por añadidura eso es lo que dice la palabra todo llega es que no tenemos si tenemos porque si tenemos para un hijo tenemos para casa de Dios gloria al Señor alabaos a su santo nombre y Gracias por ver el video.